Bien, ¿por qué? A ver, polémica es, ¿qué querés que te diga? Polémica es, acabo justo de subir un video analizando con mi opinión, pero quiero escuchar también tu opinión. La leo muy rápido, creo que ya todo lo he elegido. Hagamos al revés, te leo los sorprendentes, ¿sí? Y vos me decís, ¿cuál sí, cuál no? ¿Te parece? Para vos, después lo debatimos. De los sorprendentes, Armani no lo pongo como sorprendente, yo ya lo paso, lo doy como el primero de la lista, Armani. El más debatible de todos, dale. Vamos con los polémicos, los polémicos vamos, Valerdi, ¿sí o no? Sí, totalmente. En la de 29, aclaramos, después hay que hacer una limpieza en esta lista. Sí, estos son para los amistosos internacionales también. Pecela. Sí, Pecela también, parte del proceso. Martínez Cuarta. Te mandó un moco enorme contra Países Bajos que le dio el empate. Martínez Cuarta. Dale, dale que va. Martínez Cuarta. No, sí, sí. Grandísimo central. De hecho, todavía a mi gusto, River todavía no supo... Pará, pará, no, no, sí o no, Edi, que es corta, es corta, no me entendiste el juego. Ah, listo, listo, sí. Barco, Barco. Recontra, sí. Lo Celso. Está cargando. No, siguiente pregunta. Bueno, pero no estuvo en el Mundial, boludo. No. Carboni. Sí, por mí sí. Sorpresa, pero sí. ¿Garnacho? Sí, totalmente. ¿Y Nico González? Sí, también. Devoción del técnico. Lo debato todos. Bueno, yo ahí hablé de las polémicas, ahora vamos a hablar. Pará, sí, sí, es una y de vuelta. No soy yo el que pregunte y vos responde, somos dos. No, a ver, yo digo, esas son las polémicas, solamente agregué como polémica a Pesela, de los campeones del mundo, porque Pesela algunos lo criticaban también y se nombraba que podía llegar a volver a Argentina y demás. Después del resto de los mundialistas, creo que no hay duda quién puede entrar o no. Ahí se está tapando también Guido Rodríguez, pero a ver, Guido tiene que estar también para mí. Ahora sí, Eric, analicemos uno por uno, si querés. Si querés, vamos, Armani, ¿vos tenés dudas? Sí, sí, para mí Armani debería ir otro arquero ahí en el lugar de él, pero bueno, está bien. Le gusta el técnico. Ay, pero cómo son los bosteros. ¿Qué le cuesta? No, no, es que no, a ver, sinceramente lo digo, no creo que tenga algún mérito como para ser hoy el tercer arquero de la selección argentina. Teniendo otros arqueros, tampoco lo voy a poner a Chiquito Romero, como alguno quería meterlo en su momento. Me parece que hay arqueros por encima y que por lo menos deberían tener una convocatoria a estos amistosos. Está claro que el Dibu Martínez va resfriado y lesionado al puesto de arqueros y después todos los que tengamos que mencionar atrás. Rulli me parece que es un grandísimo arquero también, que puede tener su momento. A mí sabés que me gusta también Walter Benítez, que está ahora en Países Bajos. También, mirá, justo también está en el Ajax, Rulli. Bueno, Musso, me parece que perdió un poco de lugar, pero también me parece un grandísimo arquero. Y yo creo que pueden llegar a ser discutidos también cuál es el mejor ahí con Armani. ¡Suscríbete al canal!